Buenos días, señor presidente, muchas gracias, buenos días a todas y todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Empezamos en los precios de las gasolinas. La gasolina regular con un precio promedio en el país de 20 pesos con 82 centavos. Quiere decir que la mayoría de las gasolineras están dando a 20 pesos con 82 centavos. No quiere decir que hay algunas que den más caras, si las hay, las menos. Por eso el promedio está en 20.82 y una que otra también, que lo da mucho más barato. De hecho, hay más que dan barato que dan caro. 22.79 el promedio por litro para la Premium y 21.97 para el diésel. Con corte el día 6 de enero el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el barril a 74 dólares con 12 centavos de dólar. Y, por tanto, el estímulo fiscal en esta semana, 62.25 por ciento. Por ahí, algunas personas que no lo entienden, explicarles que del 100 por ciento del IEPS, 62.25 no se está pagando esta semana para que se mantenga el precio promedio que tenían los combustibles en noviembre del 2018, más la inflación acumulada en esos tres años. ¿Quiénes son las tres gasolineras que dan más caro en México? Redco, La Gas y Acron. Y las tres que dan más barato es ExxonMobil, Rendichicas y Orsan. Si nos vamos a ver por las ocho regiones en las que se trabaja el tema de los combustibles, móvil para la gasolina regular es la opción más cara, 22 pesos, 41 centavos por litro. Y esto es porque tiene un margen de tres pesos con nueve centavos en Matehuala, San Luis Potosí, mientras que con un margen de 23 centavos G500 en Mérida, Yucatán, con un precio de 20 pesos 19 centavos por litro, es la opción más económica. De Shell, 24.99 por litro de La Premium, con un margen de tres pesos 20 centavos, es la opción más cara con el margen más alto, comparado con franquicia Pemex en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 21 pesos 89 centavos por litro, 19 centavos de margen. Y el diésel, con un margen de tres pesos 45 centavos, estos angelitos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango, tienen la gasolina, el diésel, perdón, a un precio al público de 23.73 por litro, mientras que vía amigo en Culiacán, Sinaloa, 20.99 con 20 centavos de margen. Ya se nos estaba yendo, lenguando la traba con Culiacán, Sinaloa. En cuanto a verificaciones, atendimos 308 denuncias presentadas a través de la app de litro por litro, realizamos 158 visitas o verificaciones, todos se dejaron verificar. Hubo dos que tuvieron anomalías, pero normales, no estaban dando litros de menos, otro tipo de problemas en la bomba, de acuerdo a la NOM mexicana para este tema. Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen, esto sí es el precio que paga el consumidor y que lo pueden verificar en la app de litro por litro, un instrumento gratuito que ayuda mucho a determinar dónde te conviene comprar el combustible. La más barata de la regular, como ejemplos, 19, 18 de móvil en Puebla, Puebla y 19 pesos con 19 centavos también de móvil en León, Guanajuato, allá con mis paisanos. Mientras que las más caras, 23.94 de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco y 23 pesos con 29 centavos de franquicia Pemex en Buenavista, Michoacán. La Premium, la más barata, 21 pesos con tres centavos de Valero en Nopalucan, Puebla y 21 pesos con 25 centavos de Soriana en Tampico, Tamaulipa. Las más caras, 26 pesos con 19 centavos de Shell en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México y 26 pesos con 19 centavos de la Shell en Iztapalapa, en la Ciudad de México. La Shell está dando muy cara la Premium, no está siendo un buen proveedor en el tema de la Premium, hay muchos otros que la dan más económica. El diésel más barata, 20 pesos 78 centavos de móvil en San Andrés, Cholula, Puebla y 20.79 de Valero en Nopalucan, Puebla. Las más caras, 25 pesos con 68 centavos de franquicia Pemex en Tepelmeme en Oaxaca y 24 pesos con 94 centavos de franquicia Pemex en Mascota. Y seguimos supervisando también el tema de los servicios sanitarios, que valoran mucho los consumidores de gasolinas y diésel. Vámonos al gas LP y en el gas LP, si tomamos el 5 de enero el precio internacional y lo convertimos a pesos mexicanos y lo convertimos a kilos, la venta a kilos, ese día el precio hubiera sido 25 pesos con 27 centavos en base a esos términos de conversión. ¿Cuál era el promedio de las 145 regiones para el gas LP de precios máximos? 21 pesos con 45 centavos, prácticamente cuatro pesos abajo del promedio internacional. En el caso de gas en tanque estacionario que se vende por litros, el litro el promedio 11 pesos con 54 centavos promedio de las 145 regiones en el país, mientras que el 5 de enero el precio internacional fue convertido a litros y a pesos mexicanos de 13 pesos con 49 centavos, prácticamente dos pesos de diferencia abajo de los precios internacionales con ese proceso de conversión. Flama Gas en Sempuala, Hidalgo, con un precio al público de 11 pesos con tres centavos, es un ejemplo de que siguen vendiendo abajo de precios máximos. En su región el precio máximo 12 pesos con 37 centavos, y hay ejemplos de Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí, esto es para tanques estacionarios. Mientras que para cilindros Flama Gas en Sempuala, Hidalgo, 20 pesos con 30 centavos precio al público, mientras que el precio máximo está en 22 pesos con cuatro centavos, uno peso 70 centavos abajo. Y tenemos ejemplos también en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca y en Nayarit, que están dando por abajo del precio máximo establecido. Y que esta política ha dado gran resultado en todo el país, siguiendo la instrucción que dio el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos las verificaciones, fueron 814 entre visitas y verificaciones, 807 con infracción, siete tuvieron infracción, de esas siete fueron por siete vehículos que se inmovilizaron porque no estaban adecuadamente calibrados, un poco alto el número de cilindros que inmovilizamos por estar en mal estado, 5.9 por ciento. Y absolutamente todos los proveedores cumpliendo cabalmente con la política de precios máximos. Algunos dando por abajo, qué bueno que sigan dando por abajo. ¿Quién es quién en las remesas? Toca la evaluación de remesas, 4 mil 665 millones de dólares que fueron enviados por las heroínas y héroes que trabajan en los Estados Unidos. El promedio de la remesa, 350 dólares. En ese mes de noviembre fue 57.35 por ciento más que en el 2018, 59.5 por ciento más que en el 2019 y 37.72 por ciento más que en el 2020. ¿Cuál fue la mejor opción para el envío de efectivo? Fue U-Link, que por los 350 dólares que la heroína o el héroe desde Estados Unidos envía a su esposa o mamá, fueron siete mil 210 pesos por los 350 dólares. Esto porque la comisión es de cero dólares y el tipo cambiario, un promedio de 20 pesos con 60 centavos por dólar. Mientras que la peor opción, para que lo tomen en cuenta los paisanos, las paisanas, la peor opción fue Western Union, que dio seis mil 816 pesos con seis centavos, una diferencia de más de 400 pesos. Así que sí vale la pena allá en Estados Unidos escoger bien la remesadora. Para depósito en cuenta, U-Link sigue sin comisión, cero dólares, un tipo cambiario también de 20.60 y por lo tanto da lo mismo, siete mil 210 pesos por los 350 dólares, mientras que en envío de depósito a cuenta la peor opción fue Golden Money Transfer, que dio seis mil 900 pesos con 20 centavos, porque cobra una comisión de cuatro dólares con 99 centavos y el tipo cambiario más bajito de 20 pesos por dólar. En el lado mexicano, los lugares en los que van y se cobran, Telecom, con un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, mil 743 locaciones, es el que abarca más municipios, mil 217 municipios. Oxxo es el que tiene el horario más amplio, es con el mayor número de ubicaciones, 19 mil 146 locales, y le siguen otras receptoras de remesadoras. Escojan la que les quede más cerca de casa, porque finalmente eso representa un ahorro en el gasto del traslado para ir a recibir ese promedio de 350 dólares ya convertido a pesos, pero la decisión de cuánto rinde, esa la toman en los Estados Unidos, de acuerdo a la remesadora que utilizan. Recuerden que Banco del Bienestar es la mejor opción de depósito a cuentas y lo hacen desde Estados Unidos y sólo necesitan su identificación consular, que también la pueden obtener en el mismo consulado mexicano. Vamos a ver cómo se han comportado los 21 productos de la canasta ya en paquete en las cuatro regiones que establece el Banco de México. En la zona centro, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, el precio más alto, Soriana Super, en la Avenito Juárez, aquí en la Ciudad de México. El paquete cuesta mil dos pesos con cinco centavos, ha bajado un poco en estas tres semanas, ya el promedio de los 21 productos. En Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, 763 pesos con 59 centavos. En la zona centro-norte, Walmart, en Guadalajara, Jalisco, la opción más cara, 996 pesos con 50 centavos el paquete. Mientras que la Central de Abastos, en Guadalajara, Jalisco, con 880 pesos 28 centavos, es la opción más económica. Lo mismo en Morelia, Michoacán, Chedraui, a 890 pesos con 45 centavos, una diferencia de 10 pesos, es también de las opciones más económicas en esta zona. En la zona norte, Ley de Boulevard Quino, en Hermosillo, Sonora, 986 pesos con 67 centavos, la opción más cara, como también, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León, Walmart, 960 pesos con 10 centavos. Mientras que la más económica, otra vez, Central de Abastos, en Monterrey, Nuevo León, 752 pesos con 10 centavos. Vean la diferencia con la siguiente, que es en Saltillo o Coahuila, en Soriana, Hiper, 908 pesos con 25 centavos. Y por último, en la zona sur-sureste, en Mega Soriana, en Centro, Tabasco, 983 pesos, es la opción más cara, como también Soriana Express, en Campeche, Campeche, 963 pesos con 45 centavos. Mientras que la más económica, Central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, 812 pesos con 79 centavos, por los 21 productos en las cantidades que hemos venido señalando y que pueden verificar una por una. Pero otra opción económica también es Soriana, Hiper, pero en Tabasco, Centro, 914 pesos con 15 centavos, igual que las gasolinas. El que puede ser un buen proveedor en una ciudad no lo es tan bueno en otra. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.